Pero que mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira que locura, pero para ti está bien. Pero que mal calculé, yo te creía tan decente, y te gusta lo corriente, por barato yo que sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale a lo que soy. Yo, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Amor, lo que si te agradeciera, es que tomaras en cuenta, de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todos los que eres consocios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto, que te dejo un cheque en blanco, a tu nombre y para ti. Ten, pon la cantidad que quieras, y donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí.